El sol, la arena, tu risa y el mar Llega una ola, te vuelvo a recordar Este verano, si te acuerdas de mí Si es que aún me quieres, me harías tan feliz Si todavía me quieres, igual que el otro verano Cariño, toma mi mano y hablemos de amor Cuando esta noche, te vuelva a besar Bajo las estrellas, y al rumor del mar Este verano, puede ser para mí Si es que aún me quieres, un verano feliz El sol, la arena, tu risa y el mar Llega una ola, te vuelvo a recordar Este verano, puede ser para mí Si es que aún me quieres, un verano feliz Si todavía me quieres, igual que el otro verano Cariño, toma mi mano y hablemos de amor Si todavía me quieres, igual que el otro verano Mi espera no ha sido en vano Si aún tengo tu amor Si todavía me quieres, igual que el otro verano Si todavía me quieres, igual que el otro verano Si todavía me quieres, igual que el otro verano Mi espera no ha sido en vano Si aún tengo tu amor Si tienes tu amor